Vinimos haciendo cada semana notas acerca de qué pasa desde los movimientos sociales. Hablamos con el presidente de la Cámara de Empresas de la Economía Popular. Hablamos con Ricky Carrizo, nuestro amigo diácono que está a cargo... De curas en opción por los pobres. Claro, que está a cargo de muchos comedores. Tuvimos varias charlas más, pero vamos a ver qué pasa desde la academia, porque la academia no es solamente la academia. Además, es gente que ha metido mano en... No, y es el vínculo, la academia es el vínculo entre el pensamiento y la acción, y que más que juntar esos dos elementos como para ver dónde está la cosa y cuál es la situación actual, ¿no? Mira, ya en este planteo que estamos haciendo dejamos ya la primera pregunta a Ana Arias, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora en Ciencias Sociales, mágister en Políticas Sociales y especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. ¿Cómo te va, Ana? Aquí Hugo Gullman y Larry Levy te saludamos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy contenta con el chamón. Bueno, aclaren que no soy de Racing por las dudas tanto de nombrar a la academia, y no me pidan que cante lo de las reuniones, las canciones anteriores, pero bueno, con esas condiciones avancemos. Bueno, ¿y de qué cuadro sos? No, soy de Boca, soy de Boca, pero con las dudas me da risa, porque mientras me presentaban decían el tema de la academia. Bueno, la academia es como para tener una idea más formal de lo que está ocurriendo en el tejido social, con todos estos cambios que están ocurriendo. Y me hago cargo de lo que te voy a decir, porque hay un pensador italiano, Enzo Traverso, a lo mejor lo leíste, que critica mucho a la academia últimamente, porque dice que la academia se ha convertido en panelista de la televisión y en poco aportante de ideas a lo que está ocurriendo socialmente. Esa es una mirada europeísta, quizás. En América Latina quizás es otra cosa. Miren, si fuera tan inocuo lo que sucede en las universidades, en el mundo de la cultura, en los lugares de formación profesional, de formación docente, no serían tan atacados como lo están siendo en ese momento. Y en esta etapa tenemos un cuestionamiento enorme, creo que desde la reapertura democrática que no ha habido un cuestionamiento tan fuerte a la universidad y a lo que produce la universidad. Pero me animaría a decir en todo el sistema de educación superior, incluyendo los institutos de formación y demás, nosotros estamos asistiendo a una etapa donde se encuentra cuestionado en la práctica por lo que implica la imposibilidad de fondos para el funcionamiento. Después, si quieren, puntualizamos un poco en eso. Sí, sí, sería importante saber el estado de las universidades a nivel de funcionamiento, ¿no? Pero no es solo eso, también asistimos a un cuestionamiento acerca de para qué sirve que la sociedad reflexione sobre la misma e intervenga sobre la misma. Quiero decir, se cuestiona, qué sé yo, desde la educación sexual integral hasta las posibilidades de que haya trabajo estatal en los territorios para, qué sé yo, trabajar distintas cuestiones de las violencias hasta los consumos, pasando por los problemas vinculados a la pobreza. Y eso es cuestionar algo que es más complejo que solamente el dictado de una materia o esta idea de traverso acerca de la adaptación de las ciencias sociales europeas. Me parece que en el caso de la Argentina, que sin duda las ciencias sociales y la ciencia en general tienen mucho para avanzar, mucho para que, incluso muchas cosas para ser cuestionadas, pero lo que se está cuestionando en este momento no es el enfoque o el tipo de compromiso o la adecuación o no que se tenga sobre problemas puntuales. Se está cuestionando hasta la propia existencia de las ciencias sociales y su aporte a la sociedad, porque se espera un modelo de sociedad que no exige que se revise, que no exige ni poner la lupa sobre las desigualdades. Déjame, Ana, que te lo resuma. Son todos zurdos. Esa es la conclusión de parte del estamento político de mi ley. Pero nuestra pregunta se orientaba hacia otra cosa que tiene que ver con que la gente empieza a sentir el deterioro económico, el deterioro de las relaciones sociales, el deterioro de la familia. Mirá lo que te estoy diciendo, te estoy poniendo elementos que son muy fuertes, que son la base constitutiva de nuestra sociedad, que está siendo atacada también en forma indirecta, porque el hecho de no poder comer, no poder decidir comprar un litro de leche, o decidir viajar o no viajar y no ir al trabajo porque no tengo con qué viajar. Todo eso constituye una agresión muy fuerte a la estructura social. ¿Cómo lo viven desde la academia? ¿Cómo lo analizan? ¿Cuál es, digamos, de alguna manera el diagnóstico que ustedes pueden hacer desde la academia? ¿De las transformaciones de estos tres meses? Claro, claro. Bueno, a ver, varias cuestiones aquí. Una es que el deterioro opera sobre una estructura social que ya se encontraba en estado debilitada en sus distintos estamentos. Pero también es cierto que los procesos sociales requieren de tiempo. Me parece que en estos momentos las familias, las comunidades, los grupos, se encuentran adecuándose a una realidad que ha cambiado de manera muy vertiginosa en tanto los costos de algunos insumos básicos para desplegar la vida, en cuanto a algunas dinámicas de relación, pero todavía no se encuentra en las familias y en las comunidades registrado el impacto de tamañas transformaciones. Me parece que eso va a requerir otro tiempo de procesamiento social. Los estudios sobre estructura social se caracterizan por medir transformaciones en tiempos largos, porque para que se modifique la estructura requiere de un tiempo de estabilidad de la transformación. Con lo cual, en realidad, los estudios que están pudiendo medir algún tipo de transformación en tan poco tiempo, pensemos que no llegó a 100 días todavía el gobierno actual, todavía están en... Y ya aparecen 3 años, te voy a decir. Sí, ya aparecen 3 años, pero no lo somos. Ahora, Ana, vos sabés que varias veces me tocó entrevistar, inclusive la semana pasada, lo hicimos también a algún economista que se dedica puntualmente al tema del Estado como último empleador, ¿no? Y como principal empleador. Por ejemplo, en este caso fue con Agustín Mario. Pero hay mucha gente que está trabajando, e inclusive hay economistas de diferentes partes del mundo que también están trabajando en eso, ¿no? Una, por ejemplo, una búlgara que no es Giorgieva, otra. Pero, digo, lo que estamos viviendo en el país hoy es diferente a todo, porque se ha peleado en diferentes gobiernos, más de derecha, por supuesto, acerca de los planes sociales, de darle, de que la pelea por que la gente de abajo pueda ganar más, mejorar su calidad de vida, su calidad de vivienda, su hábitat, etc. Pero hoy es el juego de no dar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se confronta con eso? Desde lo social y desde la academia, ¿no? Porque me parece que hoy nos cerraron todos los libros y nos abrieron uno nuevo. Sí, sí. Nosotros estamos caracterizando lo que está sucediendo como... Está planificada la inacción. Hay una inacción planificada. No es producto de una comode, o sea, y donde se valora la inacción estatal frente a estas cuestiones porque el actual gobierno no considera que sea la intervención estatal la que deba operar sobre las formas como las que señalaban ustedes, desigualdades de ingresos, o garantizar condiciones para la empleabilidad, o generar mejores formas de trabajo comunitario. ¿Cómo se enfrenta esto? Y me parece que acá, y esto sí es algo que la academia tiene responsabilidad, pero el conjunto, me parece, de la sociedad, es con propuestas. Porque me parece que en algún punto las propuestas que ha llevado la actual gestión del gobierno han logrado ser transmitidas como posibles formas de mejorar la vida. Nuestra evaluación es que lejos de generar mejores condiciones, van a generar enormes obstáculos para desarrollar la vida individual y también la vida colectiva. Pero me parece que la sola denuncia queda corta en este momento en donde nosotros necesitamos tener propuestas. Propuestas de intervención claras que efectivamente puedan ser vistas como que mejoren las posibilidades de despliegue tanto personales como colectivas, comunitarias. Y eso me parece que es un desafío del campo popular en general, pero es al campo académico también una buena interpelación. Te agrego una preocupación más que me parece que es transversal a todos y a todas las disciplinas, que es la niñez. Me parece que cómo afrontar esta situación de pauperización generalizada y su influencia en los chicos, ¿no? Me parece que hay que poner ese acento. Voy a decir una cosa sumamente trillada. Los chicos son nuestro futuro. Pero digo, bueno, ¿cómo afrontamos estas carencias? Bueno, este gobierno cortó prestaciones de lo más elementales, que además eran pocas, que llevaba adelante la secretaría vinculada a la CENAP. Por ejemplo, algunas ayudas para los jóvenes que salían de haberse criado en instituciones a los hijos de personas que habían fallecido por femicidios. Y eso es bestial. Pero yo creo que hay una cuestión que, pensando en las infancias, que es muy bestial también, que tuvo que ver con el quite, por ejemplo, del Fondo de Incentivo Docente. Ahí se nos cortó la comunicación. Bueno, estábamos dialogando con Ana Arias, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, sobre lo que está ocurriendo con el tejido social, cuál es la parte de la academia que debe reflexionar o que debe ocuparse, no digo de dar una respuesta, porque no es el único, digamos, estamento que debe dar una respuesta a la sociedad toda, con los partidos políticos, los movimientos sociales, pero, evidentemente, quien puede trazar un diagnóstico con mayor precisión es la academia en una mirada, digamos, contemplativa por el momento. Como ella decía, han pasado solamente tres meses. El daño es muy alto, pareciesen, dije yo, tres años, pero, evidentemente, son solo tres meses y es muy pronto para que la academia pueda hacer un trabajo de campo, profundo, largo, y pueda establecer los daños, lo que está puesto en juego de una sociedad, con estas medidas que está tomando el gobierno nacional. ¿Y cómo se contiene? Desde dos lugares. Desde el lugar del sufrimiento, desde el padecimiento que están teniendo, y otro lugar, desde el lugar de algunos probablemente de apurar reacciones. Sí. Y creo que uno de los detalles más importantes de la charla con Ana es que ella nos decía que esto, de alguna manera, se debe afrontar con propuestas. Y me parece que es de lo más indicado. Ana, estás de nuevo ahí en línea con nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí, se cortó. Bueno, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que dijiste, que nos pareció sumamente interesante. Si tuvieses que dar vos hoy un diagnóstico presuntivo, como dicen los médicos, que te ponen diagnóstico presuntivo, ¿qué dirías en eso y cuál sería la posología, la farmacología, digamos, académica para aplicar? O el modo de observar, porque en última instancia tenés razón, es muy pronto para hacer un análisis profundo, pero sí podemos ver hacia dónde se orienta y cuáles son las cosas que deberíamos prestar atención, ¿sí? Bueno, a ver, me parece como que estamos asistiendo a una etapa muy extraordinaria, porque yo lo contaba cuando empezamos a conversar que la facultad, por ejemplo, que yo dirijo, se encuentra en una situación sumamente crítica porque no es un ajuste lo que nos han propuesto. Digo la facultad que yo dirijo, pero podría hablar de cualquiera de las instituciones de educación superior. Nos están proponiendo un nivel de transformación de orden mucho más medular. O sea, no es un recorte presupuestario, no es que nos van a mandar menos plata. Nos mandan plata tan poca que es imposible funcionar con esa plata. Nos mandan menos de un tercio de lo que recibimos el año pasado. Con lo cual, me parece, y esto que cuento yo, que pasa en la educación superior, encuentra reflejo en gran parte de las transformaciones que de facto están llevando adelante estas líneas políticas, sobre todo el sistema público. Entonces me parece que hay toda una línea que tiene que ver con defender el sistema público, que para muchos es símbolo de burocracia, de corrupción, pero que cuando uno analiza los fondos, principalmente la parte del Estado que enseña el sistema educativo, la parte del Estado que cura todo el sistema de salud, la parte de toda la estructura del Estado que se ocupa de la seguridad, es casi todo el Estado. Eso parece no haber gran dimensión de eso. Entonces digo, bueno, hay en primer lugar que defender la posibilidad de tener un Estado que pueda acompañar, enseñar, cuidar, sanar. ¿Y una clase política que intervenga también? ¿Y una clase política también que tome una participación activa en esta queja? No, hay que defender esto, pero después me parece que hay que generar distintas formas de articulación política con el conjunto de los sectores políticos, de los sectores militantes, de los sectores de activación social, que pueda proponer un modelo de sociedad que sea reemplazo de esta. Porque si no se encuentra esta segunda parte, el solo resistir deja en un lugar de debilidad a la propuesta. Y me parece que también estamos así porque nos ha faltado un proyecto común validado socialmente, que sea acompañado socialmente, que pueda ser, que pueda... Consensuado. ...mejorar. Claro. Digamos, no esta idea de que entre todos, o sea, no una idea naif de que entre todos, pero sí que goce del apoyo de gran parte de los sectores, me parece que es necesario. Y dejar la cancelación del otro para otro momento. ...la sola resistencia. Claro. Tal cual, tal cual. El otro día le escuché decir a un funcionario, para la última elección se hicieron todas las sumas posibles y no alcanzó. Y me parece que entonces lo que hay que hacer es crear nuevas cosas y esto es cierto. Claro, claro. Ana, te agradecemos mucho, te cuento que te entrevisto Larry, que es de River, y yo, Hugo, que soy de Boca. Así que espero que esto... Vamos, Hugo. Así que, bueno, con... Les mando un saludo enorme y gracias por llamar, y a disposición siempre. Sí, con ganas... Un feliz comienzo del ciclo académico. Y con ganas de que te vengas en algún momento, porque es muchísimo... Me va a encantar, me va a encantar. Hay que hablar de todo esto. Muchas gracias, Ana. Encantada. Un saludo, hasta luego. Ana Arias era decana de la Facultad de Ciencias Sociales, con largo currículum y larga trayectoria en todo el área de planificación y gestión de políticas sociales. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. De lunes a viernes, a las siete y media de la mañana. Siete punto cero, buenos días. Radio Rebelde, una vez mala, bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis de Lía, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Conocés San Marcos E-Commerce. Es una plataforma de venta online desarrollada por el municipio de Marcos Paz para que desde cualquier lugar del mundo puedas conseguir nuestros productos. ¿Cómo funciona? Es fácil. Entrás a la página tienda.marcospaz.net, elegís el producto que deseas y ya está en camino tu casa. Así de simple y así de rápido. Para más información, no dudes en visitar nuestra web. Tienda.marcospaz.net Radio Rebelde AM740. La radio de todos. De lunes a viernes, a las siete y media de la mañana. Siete punto cero, buenos días. Radio Rebelde, una vez mala, bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis de Lía, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. Siete punto cero, despierta la patria grande. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? Mil novecientos ochenta y dos. Estatización de la deuda privada del grupo Macri, por parte de Domingo Cavallo, durante la dictadura militar. Mil novecientos ochenta y nueve. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Ruselot, para la construcción de las cloacas de Morón. Mil novecientos noventa y uno. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. Mil novecientos noventa y uno. El escándalo de Manlíbar, mil novecientos noventa y cinco. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de cuatrocientos cincuenta millones de dólares, como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sireco, Sogma, Sogma Americana, Correo Argentino. Todas del grupo Macri, por más de cincuenta millones de dólares. Dos mil dieciséis, diecisiete. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Oderbrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde setecientos cuarenta y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Radio Rebelde en Instagram.